y y no tiene que hacerlo para oye yo bailé en toda la licoteca final de río eso no se asesina bueno sígueme bueno a ver si les hago se me cae la truza hasta cuándo yo le tengo que decir ustedes dos que dejen la bobería y el barqueo viejo no esperes un momentico manichel aquí va que hoy baile si hay pero el guarrón es aquí jamás en la vida se ha tomado ron nunca en la vida nosotros porque una vez por poco a mí me votan por un poquito que pasa y hasta cuando yo tengo que explicarte que yo no soy tu mami que yo soy tu manager que yo soy tu manager donde me tienes que esperar en el almacén en la oficina la oficina no mira en el cooler en donde en la nevera en el culen vamos a poner ahora y tú vivo cuando es que tú me vas a aprender inglés 10 cuando me vas a aprender inglés y jay 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 ojalá yo pudiera llevarla guachitón ojalá pero yo aquí vendiendo burguesa como estoy yo ay mi madre era oye nene es aquí ave maría si es director de teatro ave maría ave maría digo yo cómo está el miguel ángel de la hamburguesa el da vinci del calzú no el nombre mío no es miguel ángel yo me llamo tony de pilar de río en el pueblo me dicen guasasa yo no me llamo miguel ángel ni panchinch ese que dice usted óigame y parece que por lo visto no le bastó hoy y vino acompañado con mágico si vine con un amiguito él es el actor que yo quería presentarme que quería introducirte no a mí nadie me tiene que introducir nada nadie a mí las introducciones ni me gustan ni me cuadran para que lo sepa eres el actor de la obra en la que yo quiero que tú trabajes papi ustedes dos harían una pareja divina pareja con pareja en el escenario no 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 oye muchachón me deden esto de la actuación que eso es un bichito que se te mete adentro y no hay quien te lo sabe a mí nadie me tiene que meter ningún bicho para que lo sepa usted que no vaya a ser que se confunda conmigo lo mío es la hamburguesera de por qué por qué por qué si usted viene aquí y hace la cola porque usted no acaba de pedir y así así yo mato dos pájaros de un solo pedido no quisieran una pechuga a la plancha tú no tendrás por ahí no sé ya sé ya sé lo que usted quiere a lo mejor quiere una una ensalada bueno no quiere unas manzanitas picaditas que aquí también hacemos manzanitas picaditas no no tú no tendrás por ahí una una botifarra aquí no hay botifarra mijo aquí te he dicho que no hay usted nada más le gusta comer mochilla botifarra usted no pide otra cosa me encantan los embutillidos y huevos como yo me comería un par de huevos duro ahora yo sé yo estoy a dieta y un par de huevos duro ahora me vendrían divino tú sabes lo que lo que pasa que ustedes en vez de una hamburguesera ustedes donde tienen que ir es a un restaurante hay que detallar por el pago no te preocupes que yo pago y yo no me pierdo esto porque esto es el principio de una larguísima amistad mira lo que le voy a decir ojo bello y director de teatro mira lo que le voy a decir me parece que ustedes están cogiendo el rábano por la soja si no me pongo fuerte ustedes van a coger el rábano y nuestro vayan a coger van a hacer con el rábano lo que les dé la gana porque tienen cara de eso mira porque ustedes no van para carro si la manager me ve me va a botar caballero y yo acabo me acaben de pedir mira mira dos refresquitos que ya vienen con uno más gordo es que esto así tú crees que si yo tuviera una lo primero que no quieren pechuga después de regalar un refresco y no quiere que es lo que quieren ustedes nosotros te queremos a ti pero y esta locura y esta locura caballero nosotros vamos a sacar de ti ese actorazo que llevas dentro yo tengo un ojo eso si te lo puedo decir yo él tiene tremendo ojo que Dios se lo bendiga no meta Dios en esto deja que tu conozcas deja que tu conozcas a Tarislaki y a Grotowski no si me van a seguir trayendo pájaros aquí me lo dicen desde ahora esto va a ser el cuento de nunca acabar mira yo les voy a decir la verdad ya que estamos en confianza y estamos entre artistas y todo porque yo también tengo yo soy muy penoso para lo de actuar caballero a mí no me queda bien lo de la actuación nosotros nosotros vamos a adentro o se sube la ventanilla por tu madre a venir vas a entrar por ahí el manichén no mira si la manichén entra por ahí yo caballero oye señores tú verás que ahora ay coño entraron caballero no se metan aquí adentro me van a desgraciar esto es un ejercicio sencillito ¿cuál ejercicio? es un ejercicio para sacártela ¿cómo para sacarme qué? la voz la voz pero si yo tengo la voz afuera no que va te lleva resonador entre dos ay no nosotros te agarramos así entonces tú me siento ahora mismo una hamburguesa entre dos panes de flauta mira ahora tú tienes que sacar la voz con la letra sácatela sí sácatela 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 y este rebajo que tú tienes aquí de cosas espero un segundo no te vayas a confundir esto no es lo que pareció yo no conocía la faceta tuya esa óigame a mí se me conoce el pino del río entero yo soy amigo de los maestros no te vayas a confundir lo que pasa es que los dos oye ellos dos ¿los viste ahí? entraron aquí y dijeron que me la querían sacar ¿qué cosa? la voz dice que ellos como se escondió dicen ellos que me la iban a sacar pero yo no tengo que ver nada con esto no no ¿qué tiene que...? ¿quiénes son esa gente? estos son directores de teatro y un actor uno le dice pachi y él le dice machi bueno mira esto no es ninguna escuela de actuación esto no es ninguna escuela de actuación esto es una embuquecera esto es una embuquecera y aquí todo el mundo es hombre y aquí nadie es como ustedes pero nosotros somos gay pero nosotros somos gay otro más que piensan que ustedes son gay pero nosotros somos gay él es mi esposo claro y esta y esta quien es la mujer mía y la mía no vino porque está mal coño mira que yo conocí gente al Pinar del Río pero que dijera que la mujer estaba malita yo tengo una confusión ahora mismo caballero a mí Miami me tiene confundido porque aquí la gente es fina fina pero pero más rara que el carajo